Unión de esfuerzos entre Alcaldía, Federación de Cafeteros y Comunidad para lograr el desarrollo de varios proyectos en la vereda Piedra Blanca, municipio de Samaniego. Este fin de semana el alcalde se desplazó hasta dicha vereda para disponer de un gran compromiso frente a las obras que necesita esta comunidad, así lo afirma en esta nota periodística. Un correo de saludo para toda la comunidad del municipio de Samaniego, nos encontramos en la vereda Piedra Blanca, más exactamente en la cancha principal, donde con la comunidad estamos ya definiendo unos proyectos que veníamos trabajando ya hace varios meses, pensando en recuperar la cancha principal de este corregimiento y también construir unos mejoramientos de camino en los sectores principales de esta vereda. Son cuatro trayectos en los cuales vamos a mejorar, esto en conjunto con la Federación de Cafeteros y de seguro articulados con la comunidad. Es importante resaltar que después de la pandemia, de la ola invernal que nos sigue afectando, la idea es trabajar en estos proyectos que van a mejorar la posibilidad de trasladar los productos, especialmente el café, que es la materia prima de este sector, trasladarlo a los puntos de venta que tenemos en el municipio. Por eso es importante recordar los trabajos comunitarios, agradecer al presidente de la Junta, don Euler, agradecer a todas las personas que están presentes, a don Royman Cortés, agradecerle también el apoyo para realizar estos proyectos en conjunto. Seguimos trabajando con la comunidad, es importante decir que la alcaldía sola no puede, la comunidad sola no puede, pero si nos articulamos con las diferentes dependencias, vemos los resultados que estamos mostrando en las diferentes zonas del municipio. Piedra Blanca es un sector muy importante y que tiene bastante población y vemos con motivación como la gente está trabajando articuladamente para que sus proyectos se vuelvan realidad. Sabemos que las necesidades son muchas, pero hemos priorizado sectores importantes que requieren la intervención inmediata y que más, teniendo el apoyo no solamente de la gente, sino también de la Federación, para poder articularnos y trabajar de esta manera los proyectos. ¿Qué se va a hacer acá? El primer proyecto es adecuar la cancha principal, se va a hacer una nueva placa en concreto, se va a realizar mantenimiento a la portería, a las canchas, se va a hacer pintura en la procedura, una instalación de canales que tiene la comunidad. Posterior a eso, ya se va a hacer lo que es la cinta huella en cuatro sectores importantes, donde cerca de 100 metros por cada placa que se va a construir. Esos trabajos, la idea es que nos arranquemos a final de agosto, donde de seguro, pues el clima nos va a acompañar y vamos a tener en cuenta los diferentes factores para adelantar este trabajo. Pues esa voluntad que el señor alcalde tiene de hacernos esas obras en las comunidades, esas obras dependen, en cualquier comunidad se depende para que uno se las labore también, porque eso depende de la mucha gestión de la junta, porque si la junta no gestiona directamente, muchas veces algunas juntas dicen, no, el señor alcalde no está haciendo nada, no está cumpliendo, es porque la junta directamente no trabaja. Por lo menos aquí yo sí me he dado ese trabajo de hacerlo directamente, entregarme a una comunidad, porque si uno se incluye en una junta es para gestionar necesidades de la comunidad. Entonces la gente está muy motivada y se han estado muy pendiente de lo que la administración está haciendo, porque nos damos cuenta que hay muchas obras que ya se han realizado. Estos tanques de almacenamiento consisten porque teníamos un tanque que se benefician como 14 personas, que es en la parte central, se benefician en la parte de la escuela. Estaban con un tanque en muy malas condiciones, entonces también les hicimos esa gestión y Dios, mediante la buena voluntad que el señor alcalde tuvo, ese tanque ya está terminado. Pues hoy también asumimos un compromiso más con el señor alcalde y el secretario de Obras, donde vamos a realizar nuevamente otro tanque de almacenamiento en la Loma Los Medos. Mi nombre es Roy Mancortés, delegado del Comité Departamental de Cafeteros. Hoy estamos reunidos con la comunidad Piedra Blanca, es una comunidad cafetera de las más cafeteras del municipio, donde pues, igual que todo el sector campesino tiene sus necesidades, estamos cuadrando ya un cronograma para la ejecución de unas obras. Vamos a hacer unas cuatro placas huella, donde nosotros estamos aportando más de mil vultos de cemento, por el valor de unos 37, 38 millones de pesos. También vinimos a cuadrar la fecha para empezar la pavimentación en Minga de la cancha deportiva, aquí de la vereda, donde es el esparcimiento de fines de semana de toda la comunidad, donde nosotros aportamos el cemento y la comunidad pone la mano de obra, la alcaldía pues les va a aportar la arena y el resto de materiales que necesitan para hacer esta obra. También estuvimos hoy revisando con el técnico de federación las zonas donde se van a hacer los acantarillados de todos los ramales que tiene aquí la comunidad. Tenemos destinado unos 10 millones de pesos para empezar a canalizar toda esa agua que siempre causa daño en invierno a la carretera, acá en la comunidad. Y también haciendo compromiso con la comunidad para poder el próximo año hacer otro aporte. En este año pues hemos visto que el aporte que hemos hecho de Federación de Cafeteros está alrededor de 55 millones de pesos. y la idea es continuar las veredas cafeteras, así como en esta vereda cafetera, en varias veredas pues hemos ejecutado bastantes obras, vamos a continuar haciéndolo, cuadrando ahorita pues cronograma con todos los presidentes de las juntas para empezar la realización de todas estas obras que venían represadas por pandemia y algunas que por el invierno no nos había dejado trabajar.